Parque ecoturístico Izcajón. Izcajón significa el lugar de los sonidos. Este hermoso lugar está ubicado en el municipio de Zitás en el centro del territorio yucateco. Izcajón es una visita obligada si visitas la zona arqueológica de Chichen Itza. El precio de entrada es de 330 pesos mexicanos por adulto. Niños de 4 a 8 años y midiendo menos de 1.20 tiene un costo de 165 pesos mexicanos. Con el costo de tu entrada ya incluye nado en Izcajón, comida bufet y el chaleco. Izcajón es el único cenote en Yucatán con 4 miradores. El lugar cuenta con estacionamiento, tienda de artesanías, baños y regaderas. No te vayas sin darle al corazón y seguirnos para atraer más lugares mágicos de México.